Si me delatas, te delataré. Si me delatas, te delataré. ¿Vas a delatarme? ¿Vas a delatarme? ¿Me delataste? ¿Me delataste? ¿Me delataste? ¿Me delataste? Tiene que sentirse auténtico, así que vamos de nuevo. Tiene que sentirse auténtico, así que vamos de nuevo. Tiene que sentirse auténtico, así que vamos de nuevo. Tiene que sentirse auténtico, así que vamos de nuevo. Ah, este vecindario es tan auténtico. 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 Eres valiente y muy auténtico. Él no es uno de estos clichés. Es un de estos... ...cookie-cutter mo... ¿Es una de estos... ...cookie-cutter mo... No es una de... ...cookie-cutter mo... Mucho de ello, es sin sentido, está hecho en serie. Mucho de todo. Es un... ...cookie-cutter Es un... ...cookie-cutter... Lots of things. It's mindless cookie cutter and... Desbarata su mundo convencional. It screws up their cookie cutter world. It screws up their cookie cutter world. It screws up their cookie cutter world. Estás fuera de horario. We're off the clock. Deberíamos irnos. Estamos fuera de horario. We should go. We're off the clock. We should go. We're off the clock. We should go. We're off the clock. I think I'm finally off the clock. ¿Cómo están, Noctámbulos? How's it hootin' night out? How's it hootin' night out? How's it hootin' night out? Tienes pinta de ser un amante de la noche, ¿no es así? Siempre he sido más activo durante la noche. I've always been a night owl. I've always been a night owl. I've always been a night owl. If you tattle on me, I'll tattle on you. If you tattle on me, I'll tattle on you. Are you gonna tattle on me? Are you gonna tattle on me? You tattled on me, you tattled on me, you tattled on me It has to feel authentic, so go again It has to feel authentic, so go again This neighborhood is so authentic This neighborhood is so authentic You're so brave and so authentic You're so brave and so authentic He's not one of these cookie-cutter mo- No es uno de esos... ...cookie-cutter... lotsa things it's mindless cookie cutter lotsa things it's mindless cookie cutter it screws up their cookie cutter world it screws up their cookie cutter world we're off the clock we're off the clock we're off the clock we should go we're off the clock we should go we're off the clock we should go we're off the clock I think I'm finally off the clock I think I'm finally off the clock how's it hootin' night out how's it hootin' night out Cowes it hootin' night owl. You're kind of a night owl I've always been a night owl Si me delatas, te delataré If you tattle on me, i'll tattle on you If you tattle on me, i'll tattle on you If you tattle on me, i'll tattle on you ¿Vas a delatarme? ¿Me delataste? ¿Me delataste? Tiene que sentirse auténtico, así que vamos de nuevo. Ah, este vecindario es tan auténtico. Este vecindario es tan auténtico. Eres valiente y muy auténtico. Él no es uno de estos clichés. Mucho de ello. Es sin sentido. Está hecho en serie. Mucho de ello. Es sin sentido. Está hecho en serie. Desbarata su mundo convencional. Estás fuera de horario. Deberíamos irnos. Estamos fuera de horario. Creo que finalmente estoy fuera de horario. ¿Cómo están, noctámbulos? Tienes pinta de ser un amante de la noche, ¿no es así? Siempre he sido más activo durante la noche. Noctámbulos. si te gusta el si te gusta el entonces, más de vez It has to feel authentic So go again This neighborhood is so authentic This neighborhood is so authentic You're so brave and so authentic You're so brave and so authentic He's not one of these cookie cutter mo- He's not one of these cookie cutter mo- Lots of things It's mindless cookie cutter-in Lots of things It's mindless cookie cutter-in It screws up their cookie cutter world ¡Suscribete! Si me delatas, te delataré. ¿Vas a delatarme? ¿Me delataste? ¿Me delataste? Tiene que sentirse auténtico, así que vamos de nuevo. ¡Ah! Este vecindario es tan auténtico. Eres valiente y muy auténtico. Él no es uno de estos clichés. Mucho de ello. Es sin sentido. Está hecho en serie. Mucho de ello. Es sin sentido. Está hecho en serie. Lots of things. It's mindless cookie cutter. Desbarata su mundo convencional. ¡It screws up their cookie cutter world! ¡It screws up their cookie cutter world! ¡It screws up their cookie cutter world! ¡Estás fuera de horario! ¡We're off the clock! ¡We're off the clock! ¡We're off the clock! ¡Deberíamos irnos! ¡Estamos fuera de horario! ¡We're off the clock! ¡No! ¡We're off the clock! ¡We're off the clock! ¡No! 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 ¡What the clock! Creo que finalmente estoy fuera de horario. ¿Cómo están, Noctámbulos? Tienes pinta de ser un amante de la noche, ¿no es así? Siempre he sido más activo durante la noche. Tienes pinta de ser un amante. 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 Tienes pinta de ser un amante.